... ... Pues ya estamos de vuelta con todos ustedes y como me ven muy bien acompañada... ...porque ya lo han oído ustedes como canta este grupo que no es un grupo... ...es que esto es muy complicado, pero ellos me lo van a explicar... ...que tienen un nombre que no le pega para nada con el físico que tienen ellos... ...me han dicho, me llamo Oscar Sin Soul... ...y digo, Sin Soul, Oscar... ...lo van a escuchar hablar, Oscar, buenas noches... ...muy buenas... ...te voy a poner el micro si no no se te... ...muy buenas, muy buenas... ...esto de Sin Soul, ¿qué, hijo mío? ...un nombre que me inventé yo hace tiempo... ...y que cuando decidimos ponerle a ver qué nombre te ponemos... ...pues yo dije, mira, podemos ponernos los apellidos de cada uno... ...o podemos poner algo diferente, no sé, algo... ...y, pues que no, pones el nombre ese que tú te llamabas ahí... ...cuando éramos chavales raperos que íbamos por ahí con... ...con la capucha y los símbolos de Mercedes... ...y digo, hostia, pues... ...pues pues está bien... ...curioso, Oscar Sin Soul, y ahí se ha quedado... ...ajá, y ese es tu nombre artístico... ...digámoslo así... ...digámoslo así... ...porque, ¿desde cuándo estáis vosotros cantando? ...eh, nosotros, uff... ...yo creo que en el año 90 ya estábamos por ahí con los 40 principales... ...con el otro, con el de la moto, haciendo un montón de cosas... ...éramos raperillos... ...después hicimos un grupo que se llamaba Amén... ...ahí ya le dábamos al pop... ...después pasamos a Extraños, que ya le dábamos más fuerte... ...al rock, mezclado con el rap... ...un rollo Red Hot... ...y ahora lo que pasa es que desde el año 2013-2014... ...pues me dio a mí por coger mis propias canciones... ...y decir, pues voy de solista... ...lo que pasa es que, es como tú decías, una cosa extraña... ...porque el solista lleva a los mismos músicos de... ...prácticamente de la banda... ...lo que pasa es que ahora es un solista... ...pues es un proyecto solista, pero bueno... ...sigue estando mi hermano David detrás... ...Sergio, el pianista, Sergio Benítez... ...sigue estando Álex López, la batería... ...y cuando estamos en directo lo mismo, nos juntamos 8 que 10... ...dice que eres un solista, pero efectivamente... ...vienes acompañado de David... ...eh, que es tu hermano... ...sí, es mi hermano... ...y el apellido artístico de David... ...David Lowe, buenas noches a todo el mundo... ...buenas noches, David Lowe... ...vale, ellos se llaman Calderón de apellido... ...lo que pasa es que... ...los quieren hacer un poquito más complicados... ...pero finalmente... ...son malagueños... ...se llaman Calderón de apellido... ...y ellos lo han querido poner un poquito... ...más sofisticado, que se dice ahora... ...que Calderón no estaba nada mal, ¿eh? ...por eso digo... ...está bonito, lo que pasa es que son las cosas de la farándula... ...sí, la farándula que así... ...que nos tiene locos, esto es... ...y aunque seas solista... ...tu hermano siempre te acompaña... ...y aparte de ello también compone... ...hombre, claro, curra, curra mucho... ...¿qué ha compuesto de este nuevo disco... ...que ahora vamos a presentar? ...pues de este yo creo que es Sentiremos otra vez... ...es que hemos casi co-compuesto algunas también... ...pero Sentiremos otra vez... ...Esclavo de ti... ...Esclavo de ti, exactamente, sí... ...y luego hemos co-compuesto algunas juntos también... ...es que trabajamos mucho juntos en ese sentido... ...y aparte de ser cantantes, compositores... ...¿trabajáis en otra cosa o vivís de la música? ¿Vivís de la música? ...he preguntado algo, ¿verdad? ...que no... ...vivís de la música... ...no, no, no, tenemos nuestros trabajos... ...ah, eso... ...de hecho desde el año 90... ...tenemos nuestros trabajos... ...lo que pasa es que después nuestra pasión... ...se ha presionado la música... ...y lo que hacemos cuando... ...los demás se van a hacer lo que hagan... ...pues es meternos a componer... ...a ensayar, a tocar... ...y es lo que nos gusta... ...¿de dónde viene esta afición a la música? ...nos viene de familia... ...porque nosotros provenimos de una... ...casi, casi, se puede llamar estirpe... ...de flamencos... ...mi madre Carmen Rivera, la niña Rivera... ...mi abuelo Antonio, Antonio Rivera... ...el niño de Rivera... ...el niño de Rivera, efectivamente... ...nuestro tío José Antonio también... ...es profesor de guitarra flamenca... ...pero, pero, todo el mundo nos dice... ...bueno, y entonces el flamenco... ...y bueno, pues no, no nos dio... ...no nos dio... ...no nos dio para tanto... ...no nos dio para tanto, nos llegamos... ...llegamos nada más que hasta el pop... ...así que... ...¿porque el amor no daba para flamenco o porque no...? ...no, no teníamos tanto arte... ...tanto arte no tenemos... ...él le tira un poquillo, él le tira un poquillo... ...yo no, yo para cantar flamenco y eso... ...a mí me hago... ...a mí me hago, a mí me hago... ...a flamenco... ...es la que tú escuchas en la canción, lo sé yo... ...no, mentira, es mi madre... ...que por cierto, que por cierto, sí, sí... ...es nuestra señora madre la que parece... ...estando unos quejillos flamencos por ahí en... ...en Sangre Pura... ...ajá, qué bien, bueno, pues eso lo vamos a escuchar ahora... ...pero, ¿cómo está afectando a vosotros... ...todo el tema de la pandemia... ...el que no haya actuaciones, cómo lo lleváis? ...hombre, imagínate si todo esto lo hacemos... ...muy mal... ...para que al final podamos tocar en directo... ...ver la expresión de la gente, hablar con la gente... ...que es lo mejor, porque cerrarte... ...un año en un estudio, está muy bien... ...a mí me encanta... ...pero lo suyo es después hacer el one, two, three... ...y tocar y ver a la gente disfrutando... ...y eso, nos lo han cortado... ...pues lo llevamos bastante mal... ...eh, haciendo vídeos musicales en confinamiento... ...eh, muy raro, todo muy raro... ...pero bueno, a ver cómo y cuándo... ...a ver cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos... ...y cuándo nos dejan... ...David, dime... ...esa es la parte, digamos, emocional... ...que comenta Oscar, ¿no? ...pero luego está la parte económica... ...es decir, el disco ha costado un dinero... ...claro... ...un dinero, ¿eh? ...porque si quieres echarle cariño a esto... ...pues necesitas echarle pasta... ...y el retorno de la inversión en la industria musical moderna... ...ya no es como antes... ...antes tú sacabas una canción y te comprabas una casa... ...si tenías, no... ...ahora, la cosa va por... ...va céntimo a céntimo... ...ya es diferente... ...escucha, escucha, clic a clic... ...y la recuperación de la inversión... ...a medio corto plazo, son los conciertos... ...si nosotros empezamos el disco justo casi antes de la pandemia... ...y los quizá... ...pues de las entrevistas que ha hecho... ...que yo qué sé, son cien o yo no sé cuántas llamamos ya... ...pues han salido un treinta o cuarenta por ciento de conciertos... ...conciertos que ya no existen... ...conciertos que se cancelaron... ...entonces la recuperación de la inversión es... ...nula, es cero, es decir, porque... ...bueno, eso es... ...entonces hay una parte emocional muy mala... ...y hay una parte económica muy mala también... ...para ahora, para la industria nuestra, ¿no? ...de la música... ...me habéis dejado para la última, ¿no? ...porque dice que habéis hecho cien, cien entrevistas... ...me habéis dejado para la última... ...no, no, 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 porque esperamos tener otras cien, ¿no? ...eso te iba a decir... ...no, no, no, tú estás en el punto donde tú tienes que estar... ...ah, bueno, perfectamente... ...bueno, pues vienen a presentarnos esto... ...Involución... ...se llama este nuevo disco... ...¿qué nos vamos a encontrar en este disco que sacáis... ...que nos vais a presentar hoy? ...pues nos vamos a encontrar, ya te digo... ...algún toquecito de flamenco... ...nos vamos a encontrar... ...un toquecito de funk... ...algunas baladas... ...hoy creo que vamos a... ...a... ...demostraros... ...qué es lo que hay en ese disco... ...cuánta pasión hay... ...porque si son historias muy pasionales... ...si son todas historias prácticamente reales... ...nosotros no nos inventamos nada... ...¿vale?... ...y... ...y eso es lo que hay... ...hay mucha mezcla de todo... ...pero no por... ...por nada... ...sino porque como muy bien decía mi hermano hace unos días... ...eh... ...este disco refleja todo lo que hemos aprendido... ...¿no?... ...entonces... ...eh... ...hay... ...cada canción tiene su historia, tiene su color... ...incluso hemos... ...hemos utilizado... ...entre comillas... ...eh... ...músicos diferentes para cada canción... ...y... ...y... ...y yo creo que hay muchos colores... ...ya es cuestión de escucharlo... ...ojalá tengáis la oportunidad... ...y tengáis el tiempo para escucharlo entero... ...y... ...y... ...hay mucho de todo... ...pero vamos... ...si quieres... ...que te lo defina... ...a mí me encanta llamarme... ...un soulero... ...¿vale?... ...que canta en español... ...pero ahí hay de todo... ...bueno pues lo tenemos que escuchar... ...evidentemente lo tenemos que escuchar... ...que así es como... ...y tengo poco tiempo... ...pero para escuchar el disco lo voy a sacar... ...no os preocupéis... ...eh... ...Óscar y David... ...Óscar sin souls... ...para que... ...mira que da bien... ...entiendes lo que pasa que yo... ...digo sin soul... ...y le miro la cara a este hombre y digo... ...no, no le pega... ...no le pega para nada... ...porque claro... ...tene una cara malagueño... ...¿verdad?... ...y no... ...el sin soul no... ...no pega para nada... ...eh... ...¿qué temas nos vais a hacer ahora?... ...pues ahora vamos a hacer... ...eh... ...el tema que... ...estamos promocionando ahora mismo... ...el tema que ahora en redes sociales... ...está... ...dándolo todo... ...con el que hemos estrenado hace... ...casamente unos días... ...el nuevo vídeo musical... ...eh... ...que se llama Sangre Pura... ...Sangre Pura que en el que está tu madre... ...que en el que está el quejillo flamenco... ...de la niña Rivera... ...que por cierto... ...es lo que decía antes Oscar... ...eh... ...tiene... ...este tema tiene ramalazos de diferentes estilos... ...de los diferentes estilos que hemos mamado... ...desde que teníamos 17, 18 años ¿no?... ...habéis hecho un compendio de todo ¿no?... ...y ha quedado una cosa... ...la verdad que no... ...porque era difícil... ...tuvimos que hacerle 3, 4 cambios enteros... ...pero ha quedado una cosa bastante digamos... ...estamos muy contentos con cómo ha quedado el resultado ¿no?... ...espero que al público le guste... ...eh... ...de pronto veis... ...os metéis en el aire flamenco... ...y de pronto os metéis en el aire... ...eh... ...funky popero ¿no?... ...ya veremos cómo nos gusta la verdad... ...bueno pues nos queda nada más que... ...escucharlo con ese Sangre Pura... ...muchas gracias... ...suscríbete... ...el primer renglón... ...de un mensaje imposible... El tiempo ha pasado y él no perdona Me pregunto si lo harás tú Sabiendo que lo nuestro es sangre Sangre pura Que recorre mi piel Convirtiendo en locura Sangre pura Sin pararme a pensar Vendería mi cordura por ti El teléfono suena y es inevitable Que cambie la rapidez con que corre mi sangre Maldito al azar que maltrata mi mente Cada vez que te cruzas y no creo que nadie dude entonces Sangre pura Que recorre mi piel convirtiendo en locura Mi sangre pura Sin pararme a pensar Vendería mi cordura por ti Sangre pura Que recorre mi piel Convirtiendo en locura Mi sangre pura Sin pararme a pensar Vendería mi cordura por ti De cada sesenta espinas de un minuto Que soy yo No podría aguantar No podría aguantar Ni una más No vale la pena Sin ti Sangre pura Que recorre mi piel No vale la pena Sin ti Sangre pura Sin pararme a pensar Sangre pura Que recorre mi piel No vale la pena Sin ti Sangre pura Sin pararme a pensar No vale la pena Sin ti Sangre pura Que recorre mi piel No vale la pena Sin ti Sangre pura Sin pararme a pensar No vale la pena Sangre pura Que recorre mi piel No vale la pena Sin ti Sangre pura Sin pararme a pensar Vendería mi cordura por ti Sangre pura Bueno pues maravillosa la actuación de Oscar Esa música que hemos tenido hoy Aquí en nuestro programa Y vamos a hablar de deporte Y lo vamos a hacer nuevamente Porque ya llevamos varias semanas Que siempre hablamos de triunfo Del deporte benalmadense En este caso hablamos con los chicos del hockey Que han conseguido en estas dos últimas semanas El campeonato de Andalucía Esta última semana lo han conseguido las chicas Han sido las campeonas de la Supercopa de Andalucía Y para hablar de esto tenemos a Luli Triuncio Luli Enhorabuena Muchísimas gracias Encantada de que estés aquí con nosotros ¿Tú dónde eres Luli? De Argentina De Argentina ¿Y cómo has aterrizado aquí en Benalmádena? Bueno cosas de la vida que te llevan a salir de donde estás Y la verdad es que una de las cosas que tenía claras Que quería cuando me viniera era jugar al hockey Y fue ahí cuando contacté con el club de Benalmádena O sea tú cuando estabas en Argentina ¿Jugabas al hockey ya o no? Sí ¿Jugabas ya al hockey? Sí Entonces dijiste yo voy a Benalmádena Pero tengo que jugar al hockey Totalmente Pues has venido al mejor sitio del mundo Desde luego no me cabe duda Porque no hay un pueblo más Que se juegue más al hockey Que aquí en Benalmádena La verdad La verdad Así que estaba muy contenta Desde que entré con el equipo Y trabajando todos los años hasta ahora Trabajando mucho para llegar a este momento Llevas ocho años aquí en España Sí ¿Y cuántos en el hockey? Desde los siete años Desde los siete años Llevas jugando al hockey ¿Por qué te adentraste en este mundo del hockey? ¿Por qué te gustaba este deporte y nosotros? La verdad es muy curioso Porque mi familia nadie jugó al hockey nunca Pero un día por curiosidad Mi padre me dijo de ir a ver un partido de hockey Que se estaba jugando ahí por mi zona donde vivía Y me senté Me puse a mirar el partido Y dije esto es lo que quiero Y fue a partir de ahí que me apunté al hockey ¿Tú sabes que yo jugaba al hockey también? ¿Qué sí? ¿Dónde? Yo fui subcampeona de España Junior De hockey Bueno cambiamos la entrevista Te va a tocar O sea que Que yo también de jovencita también También jugaba al hockey Como vosotros Por eso es un deporte que me atrae mucho ¿La primera vez que ganas un campeonato de Andalucía? La primera vez que ganamos Una supercopa Sí Campeonato de Andalucía Hemos quedado en primera posición Años anteriores Pero nunca realmente De sentir un trofeo en las manos Y cantar de la manera que cantamos La victoria ¿Cómo lo has vivido? A todo Una locura Una locura Y lo queríamos Y lo queríamos con todas las ganas del mundo Y estábamos soñando con ese momento Así que ¿Y cómo ha sido el campeonato? ¿Ha sido muy complicado? ¿Cómo ha sido? La verdad es que sí Porque los equipos no es que sean fáciles De hecho el primer partido que jugamos Lo jugamos contra el equipo Que quedó quinto de España En hockey sala Así que venía de un ruedo bastante intenso Y era nuestro rival más directo Y para nosotros ya el primer partido Era una final Y haberlo ganado Nos hizo volar Y soñar realmente Con que sí Que podíamos ganar Y que podíamos tirar para adelante Con cualquier equipo Que se nos plantara adelante Y la final fue contra un equipo Que años anteriores Estuvo en la primera división Y compararnos con ese equipo Fue también Una prueba para nosotras Para también De cara a la fase de ascenso Ver en qué nivel estábamos Y haberlo ganado También Era mirar cada dos segundos El marcador Y decir que termine Porque estamos ganando Y esto se está cumpliendo Así que muy contentas Y cogiste la copa Y te iba a dar algo ¿No? Es que no No me daban los pies Las manos Ni nada Nada Era una pasada Lo has disfrutado muchísimo Muchísimo Y a día de hoy también Pero siempre pensando En que hay mucho trabajo Por delante Y hay que seguir Progresando Trabajando Para mejorar Como equipo Como jugadoras Y Alberto Cuadrado Es jugador Del equipo masculino Que también Ha ganado la Supercopa En la categoría masculina Y lo hicisteis la semana pasada ¿No? Sí, justo un fin de semana antes Nos hicimos también Con la Supercopa en casa Y la verdad que Mismas sensaciones Que mi compañera Lulia La verdad que muy contentos Por esa antesala Justo antes del comienzo De liga Que nos viene muy bien Te da mucho ánimo Para afrontar La segunda parte De la competición Y la verdad que súper contentos Y con muchísimas ganas De encargar la liga ahora ¿Pensabais que teníais Posibilidades De ganar la Supercopa? Bueno Es el cuarto año consecutivo Que la ganamos Porque somos el único equipo Que está en división de Norbe En la comunidad de Andalucía Entonces eso hace Pues que tengas más confianza De cara a la competición Pero siempre lo afrontamos Como una competición más De igual que competición sea Que tienes que ir a por todas A competir cada minuto Intentar ir a ganar Sí, porque muchas veces Uno se confía demasiado Y viene el más débil Y te gana Sí, bueno El San Fernando además Este año está jugando Por ascender Promocionar a la competición En la que estamos nosotros Y la verdad que La final nos pusieron difícil Y por momento Fuimos empate en el marcador Y al final Tuvimos la suerte De poder ganar Y súper contentos Con el resultado Y con Que sea el cuarto La cuarta copa consecutiva Que nos hacemos con ella ¿Cómo llegaste tú Al mundo del hockey, Alberto? Pues en el Poeta Salvador Rueda Cuando tenía Cinco o seis años Empecé como actividad Extraescolar Y ya Desde esa edad Empecé a Entrar en el club Y pasas por Alevines Infantiles Cadete Juvenil Y llegas al primer equipo Debutas Y disfrutas De este deporte De nuestra pasión ¿Qué le dirías A quien nos esté viendo A los jóvenes Que nos estén viendo ¿Qué tiene de especial El mundo del hockey Que no tiene otro deporte? Es un deporte distinto Es una pasión diferente Es algo que No todo el mundo juega Y Y la verdad es que Cuando se conoce Este mundo No te dan ganas De salir nunca Nunca Y bueno Bajo mi punto de vista Es un deporte Muy familiar Que cualquier persona Que entra a nuestro club Yo creo que se lo pasa Muy bien Que disfruta mucho Que es como ir A su segunda casa A Evadirse de todo A disfrutar del deporte A jugar Y al final Es lo que tiene el deporte Pero en concreto El hockey Lo que Bajo mi punto de vista Esa diferencia En lo demás Es ese ambiente que tiene Esa familiaridad que hay Y Lo que te hace disfrutar Tanto dentro del terreno Como fuera Cuando acaba el entrenamiento O el partido Y además aquí En este club En el club de Benalmádena Bueno pues Hay mucho arraigo Benalmádena Como yo os decía antes Es un lugar Donde se vive mucho el hockey Donde se han conseguido Grandes títulos Y se han conseguido Muchas cosas Y eso también Le da su sabor especial ¿Verdad? Sí Al final Benalmádena en general Tiene tanto el badminton Como el balonmano Como el hockey Son deportes que son amateur Por decirlo así Pero que en Benalmádena Da muchísimos frutos Eso es algo muy positivo Para yo creo que Toda la localidad De Benalmádena Y la verdad que Se siente un orgulloso De vivir en un pueblo así ¿No han dado Tenéis que haber traído La copa o algo? Sí La verdad que sí Hay que ver Hay que ver Hay que ver Pero bueno Tenemos aquí las magníficas imágenes Imágenes Está el pendiente ahí De las imágenes Esta es la final ¿No? Sí Esta es la chica Además fue contra San Fernando Las dos finales Tanto el femenino Como el masculino Las dos fueron contra San Fernando Y la verdad que Bueno Muy contentos Los dos del club en general Por las dos supercopas Encima que sean las dos en casa Y es como te decía antes Una antesala perfecta Para las dos categorías ¿Cuántos goles me diste? Luli ¿Tú de qué juegas? Soy delantera centro Ah o sea ¿Tú marcas goles? No La verdad que no ¿Ella no marca goles? Asistente Es la asistencia Ah tú los das A mí me gusta mucho Jugar en el medio Y crear mucho el juego Me gusta participar Y lo que sí provoca Es un stroke Ah Un penalty stroke Que fue el que Terminó abriendo el marcador Para nosotras Y la verdad Fue una jugada clave Para el partido Penalti y estro Es como un penalty En el fútbol Porque está el penalti corne Y el penalti estro Y el estro es El que está en el área Hay que ir dando Una clasecita Para que la gente sepa ¿Qué tenéis ahora por delante? Bueno Este fin de semana Competimos en el norte Tenemos la suerte De a pesar de la pandemia Poder seguir compitiendo ¿Dónde vais? Y jugamos el sábado En Santander Y el domingo Jugamos en San Sebastián Hacemos doble jornada Qué bien Y nada El fin de semana pasado Jugaron un partido Aplazado Ahí están los chicos ¿No? Sí Este es el vuestro Este es el vuestro Sí Esa es la final vuestra ¿Cuánto quedaste? Ganamos 4-1 4-1 No está mal Y lo que te decía Jugaron el fin de semana pasado Un partido aplazado Que ganamos Aplazar la primera vuelta Por tema de pandemia Y demás Y ahora este fin de semana Empezamos la segunda vuelta Que jugamos en Santander El sábado y domingo San Sebastián ¿Y cómo vais? Pues muy bien El ganar el fin de semana pasado Hace que nos coloquemos Una posición en la tabla Que estás ahí como en el medio Pero tienes posibilidad De promocionar Entonces lo encaramos Con muchísima ilusión Con ganas de puntuar En ambos partidos Y al final La competición Nos pondrá en nuestro lugar Y esperemos que sea Hacia arriba Y poder subir A la máxima categoría Ojalá Esas son vuestras aspiraciones Subir a la división de honor Bueno El objetivo Es mantenerse En la división de honor B Pero lo que te digo Igual este fin de semana Conseguimos ganar Los dos partidos Y hace que nos coloquemos Primeros Empatados a puntos Con el que está actualmente En primera posición Y comienza el sueño Y comienza el sueño De la madense De ascender a la primera división Que sería algo Histórico Imagínate Claro Somos un grupo Que llevamos desde los 4 o 5 años Jugando juntos Y acompañado de la experiencia De los que ya han más tiempo Que ya han jugado en esa categoría Pues nos hemos juntado Y esa ilusión Puede transformarse En poder jugar En la primera división El año que viene Ojalá Luli ¿Vosotras? ¿Qué aspiraciones tenéis? ¿Qué tenéis ahora por delante? Bueno Por delante de momento Lo que tenemos es la Liga Andaluza Terminarla de acá Lo que es Mayo Seguir primeras Como estamos de momento Seguir ganando los partidos Formándonos más Con cada partido Como avanzando Entrenar muy duro Prepararnos Sobre todo Para el campeonato de España Y que junto con eso No solo jugamos el campeonato Sino la fase de ascenso Y deseamos con todas las ganas Del mundo Poder representar Después de muchísimo tiempo Alben Almadena de Bo En una primera categoría Femenina Y que se note Que el equipo femenino Viene fuerte Después de tantos años Y pisando Con muchas ganas ¿Cuántos días Entrenáis a la semana? Tres veces a la semana Tres veces a la semana Sí Entrenáis Para estar preparadas Y Para estar preparadas Para estar mentalizadas Y para seguir formándonos Como equipo Que lo que veníamos haciendo Hace todos estos años Fue Conservar a las pocas jugadoras Que teníamos De la edad De senior Que siguieran entrenando Que no se perdieran Por el camino Y que las más chicas Fuéran creciendo Y que también Puedan tener esa posibilidad De tener un equipo senior Cuando sean más grandes Y poder competir Todas juntas Y encontrarnos Con 30 años Si me hace falta Pero con chicas de 16 Pudiendo competir En una categoría senior ¿Cuánto año tienes? 21 21 Bueno, eres muy joven todavía Bueno, pero no me importa Esperar Todo lo que te ha que esperar Te queda ¿Cuántas categorías Hay en femenino? Actualmente Tenemos el equipo De las más pequeñas Que son alevines Infantiles Y de ahí Salta directamente Bueno Al equipo senior Porque actualmente No hay niñas Para jugar Las categorías juvenil Entonces las juveniles Que hay Están jugando con nosotras Y la verdad Es que son protagonistas Tanto como una senior O incluso más a veces Y son fundamentales En el equipo Pues yo deseo Que sigáis cosechando Muchos éxitos Que ganéis también En la liga Que ascendáis A división de honor Y que podamos Traeros aquí Cuando estéis En la élite Del hockey Español Esperemos que así sea Enhorabuena Y gracias por estar con nosotros A ustedes Bueno pues con esta buena noticia Este campeonato Esta copa De Andalucía Que han cosechado Las chicas y los chicos Del hockey De Benalmádena Llegamos al final De nuestro tiempo Para este programa La semana que viene Estaremos nuevamente Con todos ustedes Seguiremos hablando De muchos más temas Y seguiremos compartiendo Con ustedes La ilusión De que muy prontito Todo esto que estamos pasando Se termine Y podamos Seguir bien Como siempre Que sean muy felices Que se cuiden mucho Y la próxima semana Les espero de nuevo Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!